Continuamos, continuamos, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de cáncer. La luna, la carta del diablo, bastos. A ti te despojaron de algo tuyo. Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. A ti te despojaron de algo tuyo. Tú tienes que buscar la manera de limpiarte, de armonizarte, de canalizar tus energías. Hay que buscar la manera de hacer algo que a nivel espiritual te ayude a abrir los caminos, te ayude a abrir, a hacer una apertura de puertas ancestrales o de puertas universales para que la prosperidad llegue a tu vida, para que la riqueza cáncer llegue a tu vida, para que la abundancia llegue a tu vida. Y buscar la manera de contrarrestar el avance de las personas malas, tóxicas, complicadas, malintencionadas que han buscado de despojarte de lo tuyo, que han buscado quitarte lo tuyo, que han buscado de apartarte de lo tuyo o que han buscado la mayor parte de apartarte de las cosas que te pertenecen. Aquí una persona está tapando con brujería, está tapando con hechicería, algo que no quiere que tú veas. Aquí hay una persona que está lanzando brujería, está tapando algo que no quiere que tú veas, que no desea que tú veas, que no quiere que tú veas. Y esta persona está haciendo brujería porque hay algo que no quiere que tú veas, que necesita que tú estés ciego, necesita que tú estés ciega para esa situación. Oros, dinero, oros, bastos. Alguien se quiere quedar con algo tuyo. Alguien se quiere quedar con algo tuyo. Copas. El loco. El loco. Aquí te está diciendo cáncer. Tú vas a cumplir una promesa. Vas a llegar a un lugar para orar. Vas a hablar con Dios. Vas a hablar con Dios. Fíjate. En esta carta me están diciendo cáncer. Déjame sacártelas así. Hay un dinero que alguien no quiere que tú veas. Hay un negocio que alguien no quiere que tú veas. Copas. Has luchado contra viento y marea para algo tuyo. Va a llegar un momento que tú vas a desistir. Hablamos del arcano del loco. Hay una persona que está buscando la forma, la manera de taparte los ojos, de vendarte los ojos para que tú no sepas, no descubras la maraña, lo sucio, lo sucio, lo escondido que está detrás de un negocio. Oros. Hay una mujer que está disfrutando algo que es tuyo. Pero es una mujer, una rimada o un hombre arrimado que está disfrutando algo tuyo. Porque la pareja jugó sucio contigo, firmó algo, negoció algo. Esa persona que no es nada tuyo, no es sangre que te corre por las penas. Se está dando el gusto y sus hijos están disfrutando de algo que no es suyo. O sea, te robaron. Te están robando o te van a robar. Bastos. Abre los ojos. Tienes que hacerte un reventamiento, un recogimiento, un desprendimiento, una canalización energética. A ti te gusta una persona, pero aún la situación no ha avanzado como tú quieres. Bastos. Un asunto legal. Oros. Lo que es tuyo, nadie te lo quita. La luna. Vas a estar susceptible. Susceptible, emotivo y sentimental. En la parte de la salud. En la salud. Te pregunto. Tú tienes unas verrugas en el cuerpo. Como son planas, grandes, abultadas. Te están saliendo verrugas en el cuerpo. Te pregunto. Porque aquí habla que a ti te van a cauterizar la piel. Tú tienes unas manchas rojas en la piel. Vas mucho a la playa. Hongos. Parásitos. Porque aquí habla algo de la piel. Cuidado con virus. Virus que te salgan en la piel. Algo de la piel. En la parte económica. Y aquí dice. Si hay sangrado. Se te va a regar por otra parte del cuerpo. Mucho cuidado. Amiga. Si usted tiene un problema íntimo. O hay un problema íntimo. Y te has hecho citología. Te has hecho algún tipo de tratamiento médico. No mantenga relaciones con nadie. Háblele claro a su pareja. Dígale lo que está pasando. Porque esto puede traer complicaciones para el futuro. Tanto para usted. Como para su pareja. Y por otro lado. Aquí hay otro tipo de problemas en la piel. De repente. Manchas. Lunares oscuros. Lunares desiguales. Lunares amorfos. De repente en la cara. De repente. Ve para un dermatólogo. Que te haga una revisión completa. Para que tú estés bien. Hay otros. Que por la gloria de Dios. Que por la gloria del altísimo sacramento del altar. Van a estar bien. Y te digo. En la parte económica. Cuídese de trampas. Cuídese de trampas. Te va a llegar una gran cantidad de dinero. Que no esperabas. Te va a llegar una gran cantidad de dinero. Que no esperabas. Justo. Tú le orabas a Dios. Es la voluntad de Dios. Y vas a tener lo que te pertenece. Por derecho y por naturaleza. Justo tú le orabas a Dios. Que te mandara la ayuda. Que tú necesitabas. Para terminar de resolver un asunto económico. Que te estaba atormentando. Y por la gloria de Dios. Veo que va a llegar una ayuda. Para que tú montes tu tienda. Inviertas en tu negocio. Compres tu casa. Pagues alguna deuda. Te van a dar un dinero inesperado. Te van a dar un dinero inesperado. En lo laboral. Por fin. Te veo como disfrutando. Los logros que has tenido. Por fin. Te veo disfrutando los logros que has tenido. Veo que vienen unas vacaciones. Unas vacaciones muy productivas. Te veo que vas a disfrutarlo. Veo un viajecito a la playa. Un parque. Un cine. Un compartir en familia. En la parte laboral. Vas a tomar una vacación. Vas a tomarte unos días de descansos. Vas a tomarte unos días de tranquilidad. Otros continuarán trabajando. Otros continuarán buscando otra. Otra vía de empleo. Continuarán buscando otro camino profesional. En el amor. Una llamada telefónica te va a poner a pensar. Alguien te llama. Te dedica unas palabras. Un poema. Una canción. Te va a invitar a algo maravilloso. En el amor. Tu marido. Tu mujer. Le va a salir una propuesta para irse a trabajar a otro país. Tú no quieres empezar desde cero en otro lugar. Pero lo vas a hacer por tus hijos. Quizás ya tú tienes una edad madura. Una edad adulta. Tus hijos pueden hacer sus vidas. Aprender un nuevo idioma. Aprender una nueva lengua. Un nuevo lenguaje. En fin. Comenzar una nueva vida. Un nuevo proyecto de vida. La familia llega a un lugar distinto. Y hace de ese país. Su propio país. Hace de ese país. Su propia tierra. Copas. Oros. Bastos. En la parte de los solteros. Un hombre. Una mujer. Va a reaparecer en tu vida. Un hombre. Una mujer. Va a reaparecer en tu vida. Veo como que la esperanza. De la reconquista. Veo. Se te sube el ánimo. De repente. Vas a estar contento. Contenta de que alguien piense en ti. No vas a dejar de pensar en esa persona. Te veo triunfando en el amor. Te vas a dar la oportunidad que te mereces. Eres una persona maravillosa. Y mereces ser amado. Mereces ser amada. Divorciados. Deja el afán por las cosas. Te veo enamorado. Te veo enamorada. Aprovecha tu libertad. Tómate un tiempo para pensar. Tómate un tiempo para pensar. Basto. Basto. Tómate un tiempo para pensar. Para ver las cosas. Con mayor tranquilidad. Para ver las cosas con mayor amplitud. Para ver las cosas con mayor amor. Regálate tu tiempo. Regálate un tiempo. Regálate un tiempo. No al fracaso. No vuelvas al fracaso. Antes de dar un paso. Antes de tomar una decisión. Piensa. A ver si te conviene o no. Usted está divorciado. Lo que sí es cierto también. Es que usted no se va a quedar solo. No se va a quedar sola. Primer decanato del signo de cáncer. Si naces entre el 21 y el 30 y 30 de junio. Copas. Te comprometes con alguien. Vuelve a tu vida una persona que en el pasado te abandonó. Copas. Harás un negocio en tierras extranjeras. Te veo feliz. Pero veo también que vas a tener una discrepancia con alguien. Que te falta el respeto. Porque no acepta tu felicidad. No acepta que te va bien. No acepta que te va a ir mucho mejor. Segundo decanato de cáncer. Del primero al 10 de julio. El mundo. Copas. Oros. Vas a vivir. Escríbelo. Tú dirás que no lo ha hecho. Tú me vas a decir a mí que no lo ha hecho. O me vas a decir tú a mí que tú no lo has hecho. O me vas a decir tú a mí que esa persona no lo ha hecho. Aquí dice. Tu pareja está viendo a otra persona. Tú vas a ver a otra persona. Te veo viajando a otras tierras. Vas a vivir una infidelidad. Vas a vivir una infidelidad. Vas a comprar una casa con dos puertas. Una por delante y una por detrás. Vas a ver con tus propios ojos a una persona que te dice en tu cara que se quiere acostar con tu marido o se quiere acostar con tu mujer. Oros. Soñarás con un difunto que te hace revelaciones, que te dice revelaciones. Un hijo o una hija se enamora y comienza tu verdugo y comienza tu tormento. Tercer decanato de cáncer del 11 al 21 de julio. Copas. Copas. Te veo dinero. Vas a cobrar un dinero. Deja el capricho que tú tienes con alguien. Una persona hasta que no se acueste contigo, hasta que no tenga intimidad contigo, no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar tranquila. Pero veo tanto va a dar el cántaro que se rebosa el vaso, tanto va a dar el cántaro que se rebosa el vaso y no se va a quedar tranquilo hasta que ustedes estén juntos. Bastos. Veo que vas a tener como una revelación con una persona que recién conoces. Vas a ver el rostro de alguien y le vas a ver la muerte detrás. Oros, te preocupa la salud de un ser querido tuyo que está pasando por un momento muy, pero muy difícil. Que está pasando por un momento difícil a nivel emotivo, a nivel sentimental. Alguien se separa de ti. Porque toma otro camino, toma otro rumbo en su vida. Ya regreso con Leo.